¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y esto es Descifrando la Mañanera. La de esta mañana ha sido una conferencia de prensa breve en la que el presidente López Obrador ha abordado dos temas de carácter pues internacional, lo que tiene que ver con la política de relaciones exteriores. Por un lado, ha puesto el centro de la conferencia de prensa esta mañana para celebrar o conmemorar el 80 aniversario de la migración española a nuestro país. Y destacado el tema porque es la primera vez que un representante del gobierno español viene a nuestro país luego de aquel asunto de la carta que envió el presidente López Obrador a la corona española exigiéndole disculpas o que se disculparan por los agravios cometidos en la conquista y todo este asunto que pues no resultó precisamente muy bien diplomáticamente hablando para México. Y el otro tema internacional es pues este asunto permanente, constante, por lo menos de aquí a los próximos cuarenta y tantos días en los que el gobierno mexicano, el gobierno del presidente López Obrador tendrá que estar lidiando prácticamente diario de cara al proceso de evaluación de los compromisos alcanzados hace ya casi una semana con el gobierno de los Estados Unidos para detener el flujo migratorio. Esta mañana el presidente ha anunciado que va a presentar junto con los gobernadores del sur sureste de la República Mexicana el plan completo de contención migratoria o el plan de atención migratoria. Y este es un asunto que se ha metido, literalmente se ha metido en la agenda del presidente López Obrador. Es un asunto que no estaba en el mapa, no estaba en el radar del presidente, no por lo menos a estas alturas a punto de consolidarse el primer medio año de gobierno del presidente López Obrador. Y el asunto se le complica con una agenda de inseguridad creciente en el país, con una agenda muy compleja en materia económica. Hoy por cierto se está reuniendo el presidente con el Consejo Coordinador Empresarial, con los hombres mexicanos que van a hacer los anuncios de cuánto van a invertir en México en una idea de enviar un mensaje de confianza hacia lo que el gobierno está empujando, el gobierno del presidente López Obrador. Así que esta mañana la conferencia de prensa del presidente del Palacio Nacional ha tenido estos tres componentes. El tema migratorio como centro. Pero en punto de las 2.30 de la tarde, en la transmisión en vivo de Claro y Directo haremos el análisis de este tema. Los espero.